Cocinando con el Tío Will Cocinando con el puente occidente de Antioquia, más exactamente hacia Santa Fe de Antioquia, donde tomamos un mototaxi que nos llevaría a una de las obras de ingeniería más maravillosas y antiguas de Colombia, el puente occidente. Construido por el ingeniero José María Villa entre el año 1887 y 1895, este comunica a Santa Fe de Antioquia con el municipio de Olalla, donde nos encontramos con este mágico y maravilloso pueblito llamado Sucre. La fundación de este lugar data a finales del siglo XVIII aproximadamente. Está asentado a uno de los costados de la quebrada Taami, donde se han encontrado vestigios de antiguos asentamientos indígenas de la cultura con el mismo nombre. Es un lugar con una riqueza maravillosa, la posibilidad de hacer senderismo y encontrar lugares tan mágicos como este, el Salto, una cascada natural con una riqueza hídrica maravillosa que nos refresca después de una larga caminata. La posibilidad de empaparnos de la tradición y de la familia hacen de este lugar un lugar indiscutible para generar buenos recuerdos, buenas experiencias y disfrutar de la cultura que nos brinda nuestros pueblitos. Mi gente, nos vinimos para Sucre a cocinar con el tío Will y esta es la receta para hoy. Hoy usaremos como base y punto de partida del tamarín, de una fruta tropical que se da muy bien en estos lugares cálidos como Sucre, Antioquia. Mi gente, vamos a empezar a retirar las semillas y a retirar esta pequeña venita que va pegada de ellas. Apenas tengamos todo listo y todo desvenado, vamos a empezar a lavarlo muy bien y lo pasaremos a un fogón durante aproximadamente una hora a fuego lento. ¿Esto para qué? Para que la pulpa vaya despegando. Partiendo de un recipiente con salsa de soya, vamos a crear nuestro marinado para nuestra carne. Apenas tengamos listos todos los ingredientes, vamos a revolver muy muy bien y a incorporar todo esto. Apenas tengamos nuestra mezcla, vamos a agregar nuestra carne de cerdo. Mi gente, debe ser un corte grueso porque la idea no es que nos seque la carne, sino que nos quede jugosa. Entonces vamos a empapar bien 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 con toda esta mezcla nuestro corte. Por otro lado, vamos a partir una cebolla de huevo. Mi gente, no tiene que ver cortes muy delicados. Pueden ser cortes gruesos porque esto va a una fritura. Lo primero que vamos a hacer es sellar bien nuestra carne por ambos lados. Puede ser aproximadamente unos 5 segundos por cada lado y la sellamos bien. Luego de esto, la vamos a retirar y vamos a agregar nuestras cebollas previamente picadas. Apenas nuestra cebolla cristalice, volvemos a agregar nuestro corte de carne. Y aparte de eso, todo, todo, todo el marinado que teníamos también lo vamos a agregar y lo vamos a apoyar con un poquitico de agua. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a dar a cocinar durante 1 hora y 20 aproximadamente nuestra olla a presión a fuego lento para que nuestra carne quede bien tierna. Por otro lado, picamos más cebolla, esta vez cebolla morada. Y vamos a poner a hervir agua y agregar unos ingredientes. Esta es una forma rápida y fácil de hacer cebolla encurtida. Por último, dejamos cocinar unos 5 minutos, tapamos y listo. ¿Recuerdan nuestro tamarindo? Pues miren como ha despegado ya un poquitico, vamos a ayudarnos de un bolinillo. Vamos a sacar bien, bien toda esa pulpa a despegar las pepitas y empezamos a hacerlo esto con mucha, mucha paciencia. Pero créanme que el resultado vale la pena. Terminado de sacar todas las pepas de nuestro tamarindo, vamos a pasar nuestra pulpa a la licuadora y con la ayuda de un poco de agua, vamos a hacer nuestro concentrado de tamarindo que nos va a ayudar a la preparación de nuestra salida. El último paso para nuestro concentrado de tamarindo será colarlo. Esto para eliminar todos los excesos, para eliminar el bagazo y todas las impurezas que puedan quedar en nuestro concentrado. Y si la carne se deshace con solo tocarla, este es el punto que estaban buscando. Miren qué belleza como se desarma esto, mi gente. Este es el punto perfecto para el puller pork que estamos buscando. Recuerden, varía mucho el tiempo de cocción de acuerdo al tamaño de la pieza. Después de desmechar nuestra carne, vamos a agregar todo el líquido. No vayan a botarlo, todo el líquido que quedó dentro de la olla lo vamos a agregar porque eso nos va a ayudar a que termine la cocción la carne. Después de esto, vamos a empezar a preparar nuestra salsa barbecue de tamarindo. ¡Gracias! 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 Voy a requintar un poquitico la sala acá antes de terminar. Voy a mezclar bien y toda esta preparación la vamos a agregar en nuestra preparación del puller pork. Esto lo vamos a dejar, mi gente, unos 10 minuticos, unos 15 minuticos que cocine a fuego lento hasta que reduzca. Y mi gente, estamos listos para servir. La emplatada va a ser muy sencilla, unas tortillitas previamente asaditas en un sartén. Vamos a agregar frijol, refrito. Luego vamos a agregar nuestro puller pork, mi gente, miren qué sabor, por Dios. Ahora voy a agregar un poquitico de las cebollas encurtidas que habíamos cocinado, un poquitico de pepino para dar frescura. Y por último, finalizamos con un poquitico de cilantro. Ya es opcional si quieren meterle ají, si quieren meterle alguna otra salsa. Mi gente, con ustedes, tacos de puller pork en barbecue de tamarindo. Mi gente, no saben la maravilla que es esto, el sabor que tiene todo el camello. Créanme que vale la pena para llegar a este punto. Bueno, y llegó el momento de probar estos taquitos. No se imaginan el power, el sabor y sobre todo el amor que tiene esta preparación. Bueno, mi gente, llegamos al final de una entrega más de Cocinando con el Tío Will. Somos un antes recordarles que lo más importante es compartir los bellos momentos en familia. Disfrutar de esos espacios que nos brinda la vida y crear buenos recuerdos. Mi gente, no olviden seguirnos en YouTube, suscribirse, activar la campanita, seguimos en Instagram, todo como Cocinando con el Tío Will y hasta una próxima. Nos vemos.